Una nueva campaña de excavaciones de la Diputación de Zaragoza ha vuelto a reafirmar que el Alcocer que aparece en el Cantar de Miozid está en Ateca. Los hallazgos siguen apuntando a que los restos arqueológicos que se descubrieron en el paraje de Mora Encantada corresponden al asentamiento musulmán en el que el autor de este poema épico medieval situó la famosa Batalla de Alcocer. Diputación Provincial de Zaragoza, en su lucha contra la despoblación y en su empeño por apoyar cualquier posibilidad de desarrollo en el territorio, no podía dejar de hacerlo en este proyecto que haga una cultura con gran potencial turístico. Además de formar parte del consorcio, Diputación de Zaragoza apoya directamente algún proyecto relacionado estrechamente con este proyecto, como es el caso de las excavaciones de Ateca. Las excavaciones han puesto de manifiesto que Alcocer existió y que además estaba donde decía el poema entre Ateca y Terrer en una zona alta y abarrancada situada en la orilla izquierda del Jalón. El yacimiento de Alcocer está en el término de la Mora Encantada, un sitio ya que ese topónimo ya es significativo de que ahí pudo haber restos de algo, la verdad es que no aparecía nada en superficie de estructuras, aunque sí abundante cerámica y está en un sitio entre lo que es Ateca y Terrer. Sean ciertos o no los hechos narrados en el poema, Alcocer es el asentamiento musulman del que habla el cantar del Mio Cid, lo que lo convierte en uno de los pocos lugares directamente relacionados con el Cid. En esta campaña hemos centrado en el objetivo de la parte oeste del despoblado, con el fin de intentar delimitar espacialmente cómo es la distribución que en la actualidad tiene el yacimiento. El objetivo a futuro es poner en valor el yacimiento de Alcocer para que se convierta en uno de los principales atractivos del Camino del Cid.